Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Otro sector donde las madres fueron agasajadas fue en Villa Colombia, donde con presentaciones artísticas estas mujeres pasaron una jornada llena de mucha diversión. Con presentaciones culturales y artísticas, las madres del barrio Villa Colombia festejaron esta importante fecha. El balance es muy bueno, la comunidad se le hace la invitación hace ocho días por escrito, se colocaron carteleras, todas son bienvenidas, pero pues si no nos han llegado, estamos dándole mucho los agradecimientos a la doctora Marta, la presidenta del barrio El Jardín que se vinculó colaborándome con la donación para las madres, para darle la comida a las madres, y la profesora Miledi, profesora del patinaje, también nos colaboró con los EQUIOS, la junta directiva hizo unos pequeños aportes para darles cualquier detallito. Igualmente tengo unos pequeños regalos, de parte gracias a Turoaseo, a la Policía Nacional, que me ha hecho presentación con sus eventos, ya que la administración pues no nos pudo participar. Actividad que fue organizada por la Junta de Acción Comunal, y que cada año se realiza este festejo. Todos estamos muy contentos, están bailando y presentaciones, y la rumba se sigue, y son bienvenidos, son bienvenidos todos los que quieran llegar, que se hagan participar en nuestro barrio. Recuerden que el barrio no es de una Junta, es el barrio de toda una comunidad. Si una comunidad gestiona y colabora a una Junta, la Junta gestiona por beneficio de todo un barrio. Durante toda una tarde las mujeres celebraron este día. Muy buena, todo muy bien organizado. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!